Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a Oddward. Bueno gente, estamos aquí en un vídeo más de Oddward. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que está teniendo la serie y el canal en general estos últimos días. Muchas gracias a todos los que dais like, suscribíos, comentáis a 100 miembros. Pues gente, aquí estamos. Habréis visto en el canal que tenéis un vídeo donde estábamos en el desierto y después tenéis otro vídeo que hice de 6 minutos que fue donde conseguimos las bobinas para tener la mochila de 110 kilos. Que lo nuestro nos ha costado, pero como no veo vídeos en Youtube sobre el tema de las bobinas, simplemente sobre el truco y ya no se puede hacer o yo no sé hacerlo, pues pensé en hacer un vídeo corto de eso. Y aparte de eso os quiero comentar, a ver, dándome una vuelta, porque el juego es muy largo, ¿vale? Entonces como es tan largo, he estado haciendo cositas fuera de cámaras, como dándome vueltas, matando gente y tal. Y quiero enseñaros que tenemos una espada de lobo, que la conseguí volviéndome del desierto, me la tiró un tío que me cargué, que está muy pero que muy bien, infringe mutilación. El escudo este, que fue el escudo que conseguimos matando al de la fortaleza, que nos soltó este pedazo de escudo. También hemos conseguido esta armadura de enterrador, que la conseguimos en un cofre, yéndome yo a buscar más magia en la montaña, que ahora os lo cuento. Que es muy buena, 16 contra el impacto, defensa contra el calor, más 5 de velocidad de movimiento y menos 5 de coste de energía, o sea, es brutal. Lo que para el invierno no nos va bien. Y unas botas también que me compré en el desierto, por 100 monedas creo, que nos da más 10 de movimiento. Y aquí, bueno, tenemos un arco que también me encontré nuevo. Esta espada que la cogimos, o sea, me fui a la montaña, tenemos más magia. Como podéis ver abajo, o sea, si nos tomamos otra cosa que he descubierto, si te tomas un té amargo, te desbloquea más magia. Bueno, no sé, en principio ahora teníamos que tener toda la magia. Me fui a la montaña y cogimos dos puntitos más de magia. O sea, que ahora tenemos 135 de magia, 100 de salud y por ahí. Después, también lo que os quería enseñar, también estuve haciendo esto que me comentasteis en el... En comentarios. Me vine con las monedas que teníamos. Es que he hecho unas cuantas cosas fuera de cámaras porque es que el juego es enorme y quiero prepararme los capítulos bien para que sean dinámicos. Entonces, ya tenemos esta habilidad de aquí, que nos da este buen caballero. La de que nos da aumento de 15 máximo de salud, de energía y de maná. O sea, que ya tenemos esta. Las otras de momento no me interesan. Y bueno, deciros eso, que tenemos ya 110 kilos. Tenemos 66 ocupados porque llevamos de todo. Tenemos 700 monedas. 700 monedas que las tengo aquí en casa, que os las enseño ahora. 700, no tenemos. 848. He estado ahorrando y la verdad que muy bien. Entonces, como quiero ahorrar un poco más para irme otra vez al desierto. No sé si era al desierto o al bosque M-Kart, que te daban una habilidad que valía 500, que nos daba más 40 de movimiento. Que fijaos ahora como vamos ya, con las botas y con la armadura, que nos da un poco más de movimiento. Fijaos como vamos ya. O sea, más que interesante eso. ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana. Vale. El tema de hoy, gente. El tema de hoy es que aquí en Cierzo nos queda mucho, pero que mucho por hacer. Entonces, creo que lo que más podríamos hacer ahora es hacernos... Ahora os lo enseño, ahora cuando salgamos. Decirle que estoy cogiéndole el truco ya a las magias. O sea, ya sé cómo funciona el tema de la piedra ígnea, que la colocas en el suelo. Y con la chispa vas reventando a los enemigos. Ahora os lo enseñaré, ya veréis. O sea, es que es increíble. Lo que es muy largo y he pensado en hacer cositas fuera del juego. Entonces, os enseño. Esto de aquí lo tenemos hecho. Esto de aquí también. Tendríamos que hacer... O sea, como me quiero ir para el pantano... Para el pantano, porque quiero... Quiero mirar cositas por ahí también de misiones que nos tienen que dar. Y más cosas que me habéis dicho de la bendición, creo, de la sagrada misión. Entonces, yo me tiraría por aquí y me iría metiendo en las cuevas que veamos. Podríamos ir, por ejemplo, a esta fortaleza. O a la zona esta de aquí, porque lo del barco ya lo hicimos. Y esta es la torre de Sauron que tiene como muchas pestes y tal y no podemos entrar. Deciros que a esta zona de aquí solo podemos ir por aquí. O sea, solo se puede entrar por aquí y venirse por esta zona. Así que yo creo que va siendo hora de hacer misiones porque vamos cargados con la espada. Mirad qué guapa la espada, ¿eh? Mirad cómo estamos ahora. Estamos ahora que da gusto, ¿eh? Con 70 kilitos, 10 de 10 aquí. Tenemos las botas que nos abrigan un poco más. Hostia, la espada esta la quería dejar... Esta espada la cogí en la torre de ma... En la montaña de la magia. Que la estaba custodiando una... Una... Un bicho raro, pero fui rápido, la cogí y me fui. Entonces, no sé para qué sirve aún. Ya lo descubriremos o si alguien lo sabe. Creo que es un espadote porque está puesta ahí como clavada en una roca. Entonces, no sé. Si alguien lo sabe, que nos lo comente. Vale, una cosa que también os quería comentar es que cuando veáis estas mariposas... ¿Vale? Si ponéis la tienda aquí... Que esto, ojo, no lo sabía yo. Si ponéis la tienda más o menos donde están ellas... Podéis dormir y tendréis emboscada cero. Mirad, emboscada cero. O sea, increíble. O sea, esto no lo sabía yo. Lo vi en un youtuber y mira. Logro de bloqueado un hotel canadiense. O sea que cuando veáis las mariposas es una buena manera de poner la tienda. Descansar un poquito... Y seguir con vuestro camino sin que tengáis miedo de emboscada alguna. Así que... Muy interesante. Bueno, pues hemos llegado. Esta fortaleza de aquí... Que está delante de esto. Que es esto. Aquí en principio no hemos entrado. O si entramos no me acuerdo... De qué había, sinceramente. Entonces, lo que sí que había aquí son unas plantas como fantasmas. Que no sé para qué servían. Recoger fantasma... Ah, sí. Un ojo de fantasma y te van también escarabajos. Vale. Ya veréis, ¿eh? He aprendido varias cositas nuevas. Joder, pues ¿dónde se entra aquí? Como el tema de la magia, abajo a la derecha, como podéis ver, que tenemos como una especie de bomba. Pues eso es una piedra ígnea. Que la tiras al suelo y con chispa. O sea, ahora veis la chispa que es esto. ¿Veis? No hace nada, ¿no? Es una miseria. Ah, y deciros también que antes me he equivocado. Bueno, el té relajante es bebraje que cura el resfriado común y restaura el maná consumido. ¿Veis que tenemos un maná que es como más fuerte y otro que está como apagado? Pues si te bebes este, el apagado, que ahora no se puede utilizar, ¡pum! ¿Veis? Ahora ya tenemos más maná. Entonces nos comemos una raíz de estas. Y nos va a cargar todo ese trozo de maná. Bueno, ahí hay un cofre. Aquí afuera ya. Lo he echado. Bueno, como tenemos ahora la mochila de 110, lo cojo todo y después para vender. Paso del fantasma. Uf, ojo porque no tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Estamos bien ahora y no me quiero confiar, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Así que a ver qué nos encontramos. Vamos. ¿Farolillo? ¿Farolillo? Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Madre de agua, perfecto. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te ha pasado tan encerrado? Barniz. No se abre desde aquí. Ojo, que se pone música épica, ¿eh? Ojo. Musicón épico. Con nuestro farolillo. ¿Qué te parece, campeón? ¿Qué te parece, campeón? ¿Qué te parece, campeón? ¿Qué te parece, campeón? ¡Uh! ¡Fuera! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Ojo, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? F12 mágico. Ahí lo tienes. Está guapísimo esto, tío. El problema es que ahora si hay más, los tendríamos que atraer aquí. Que seguro que hay más. Vente para acá, cabrón. Coño, que nos ha visto. ¿Qué viene, qué viene? Vente, vente. ¿Qué pasa, chulo? Es buenísimo esto, gente. Es buenísimo lo que estábamos desperdiciando, tío. Y encima dura bastante, ¿eh? O sea... Y con esto gastas una piedra ígnea de estas. Pero claro, esto hay que lanzarlo cuando en principio se ponga la cosa fea. Si no, podemos ir con la magia normal. Espérate que quiero ahora comer un plato de carne. Que nos va curando la salud. Y encima lo bueno es que gastas muy poca magia. Es que gastas muy poquita magia. Es increíble, tío. O sea... Y habrá muchos hechizos... Que tienes que combinarlos con esto. Y bueno, te haces un espectáculo aquí, ¿eh? De fuegos artificiales, ¿eh? Uf, mira. Este champiñón nos viene perfecto. Esto es lo que te recarga la magia. Que aún no sigue recargándonosla. Engrudo, grudo. Yo estoy enamorado de este juego, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es increíble... Cómo la gente no... Cómo la gente no conoce este juego. De verdad que es increíble. ¿Por dónde es? A ver... No me hagáis el lío, ¿eh? No me hagáis el lío. ¿Qué hago en la puta? ¿Estás tú solo? Uf. ¡Uf, que esté chungo! Este es chungo, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Uf! Mierda. Que se queme, cabrón. ¡Buah, que nos mata! ¡Que mate, pedazo de cabrón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que mate! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que nos ha dejado! ¡Nos ha dejado palpitando! ¿Veis? Pero, uf, con la magia... Podríamos haber... Podríamos haber puesto... Eso ígneo. Y nos lo habíamos cargado bastante más rápido, pero... Interactuar. Uy, espérate, espérate. Pero, bueno, nos vamos sobresaliendo. ¡Eh! Casco acolchado, ¿eh? Buenísimo. ¿Qué es el puto barniz espiritual, tío? Que nos han dado 50. He insufruido y concedido el elemento eléctrico en aplicarlo en un arma culpa a cuerpo. Ah, vale. Bueno, tío, qué susto me ha pegado. Pero es que... No se abre desde aquí. Había otro lado por ahí, ¿eh? Por aquí no hay vuelta. Esta no mola, tío. Para vender. Perfecto. Entonces tenemos que ir por el otro lado. Ah, bueno, claro. A lo mejor allí nos lleva a la parte de arriba, ¿eh? Ahora que lo pienso. O sea, aquí no se ve nada. A ver, vamos a ir por el otro lado. Que habían dos entradas. Por aquí no había nada, ¿no? No podíamos abrir. Vale. Esto tiene que ser por aquí. Nos vamos curando de lujo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo que da aquí? O sea... ¿Me estás diciendo que esto... da aquí? Sí, sí. ¿Pero y entonces? ¡Ya está! Pero ¿cómo? ¿Cómo? No puede ser, tío. Tiene que haber alguna puerta más, ¿no? Bueno, esta sería la parte subterránea, ¿no? Supongo. Ah, no, no. Es que... Es que solo hay esa parte. Hostia, ca... Hostias. Ahí hay mala gente, ¿eh? Ahí hay mala gente, ¿eh? Y creo que está por aquí... Este tío puede ser que nos ayude, ¿eh? Es que no sé, no sé. ¿Y cómo coño llegamos hasta ese personaje? ¿Cómo cojones? Vale, o sea, hemos entrado por aquí... Vale, al darle a la palanca esta de aquí... Y se nos abre la puerta de aquí... Que, por cierto, que ahora estamos un poco cansadetes... Así que... Nos iría bien tomarnos... La energía consumida... Este mismo. Perfecto. Porque aquí nos vamos a encontrar con más enemigos. Así que... No sé los que pueden haber... Y estoy por poner directamente la piedra ígnea... Uy, hostia, que susto me ha pegado. Porque pueden ser de los... De los jodidos... Uf, hay unos cuantos... Buah, esto... Muerto, muerto. Están muertos. ¡Están muertos! Es grande, es grande, eh, tío... La... La fortaleza esta. Es que no sé si habrán muchos... Y vale la pena que tire la piedra ígnea... O así mismo... Me los puedo ir cargando. ¡Hostia, que no me he... No me he curado! ¡Quémate, por el amor de Dios! ¡Mira cómo te quemas! ¡Quemao! Vale, una piedrita de mana. Vale, yo creo que podemos ir ya... Así, porque no nos queda mucho mana. Vale, aquí que hay... Nada. Por aquí podemos pasar. Ah, vale, esta era la puerta que no podíamos pasar. ¡Hostias! ¿Eso qué, bro? No me gusta esa zona, eh. No me gusta un pelo, eh. Hostia, espérate. Lo que... Sí que es verdad que vamos a curarnos, ¿no? Nos comemos un mango de estos... Para que nos restauran mana. Nos comemos... Y muy importante saber... Para que sirve cada cosa, eh. Muy, muy importante, eh. Porque es que... Es la clave, eh. Nos comemos más para que nos suba más el mana. Porque es que... Se basa mucho este juego en... En medicina y en medicina. En platos. En saber qué té tomarte. En saber qué... De todo. O sea que... Hostia, tío, que esto es enorme. Por el amor de Dios. Aquí hay un ascensor. Bueno, de momento no subiremos. Es que no sé si podría cuerpo a cuerpo. Hostia, puta, espérate, tío. Hostia, que me está sonando... La alarma del móvil. Vale, ahora que ya, cuerpo a... Hostia. Cuerpo a cuerpo, va. Uf. Me ha dejado tiritando, eh. Joder, cómo pegan. ¿Cómo pegan, tú? ¿Qué guardabas aquí, pedazo de cerdo? ¿Dos farolillos? Tampoco guardaba nada del otro mundo, eh. El pedazo de guardendongo, tío. Vale. Esto es el ascensor. No nos dejamos nada, ¿no? El farol, eh... Nos lo cargamos. Hostia, estamos resfriados, tío. ¿Por qué no puedo...? ¿No tenemos trapos para el farol? Mierda, nos hemos quedado sin trapos para el farol, eh. O sea... Fiesta. Buah, me he venido para aquí abajo. Mirad qué... ¿Qué coño es esto? Dios santo, qué asco, tío. Y espérate que nos hemos... Ahí te envenenas, eh. Venir aquí. Uy, que vienen, que vienen. ¿Qué? 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 Sí, sí, funciona, eh. Sube, sube, cabrón. Vente, vente, vente tú también. Buah, esta magia es brutal, tío. Y encima es lo que os digo. Mirad la magia abajo. Es que no gastamos nada de magia. Gastamos lo mínimo. ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Sal de tu círculo de comodidad! Fuah, perfecto. Nos estamos envenenando, pero tampoco pasa nada... ¿Qué nos da huesos solo? ¿En serio, tío? ¿Huesos y champiñón de sangre solo? Ese cofre, ¿cómo llegamos? ¡Dios, tío, esto es enorme, tío! ¡Dios, tío, esto es enorme, tío! ¿Tienes sed? Pues bebemos, bebemos, bebemos. Acordaros que hemos dejado el ascensor arriba. Pero que hemos dejado otro ascensor ahí, tío. ¡Beta de paladio! ¡Eh, que el paladio este nos hacía falta para algo importante, tío! Para hacer una armadura pepino, creo, ¿eh? Ahora que me acuerdo. Oye, que no quiero bajar por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues he estado dando una vuelta y... Yo creo que lo mejor es que nos tiremos por aquí. Hola, ¿dónde...? ¿Dónde hemos aparecido, tío? ¿Al lado del ascensor? Vale, vale, vale. ¡Dad la vuelta! Vale, ok. Bueno, pues vamos arriba con el ascensor a ver qué nos... Qué nos depara. Ya me voy protegiendo, por si acaso. ¡Hostia puta! Y no tengo... Pues lo único que nos queda... Porque no tengo... No me va el farolillo. No tenemos para cargarlo. Pues esto va a ser así. Esto va a ser así. ¡Artista! ¡Hostia! ¡Que se lo esquiva, cabrón! Sí, sí, te lo puedes esquivar, pero es que... Es que pega mucho esto, tío. Es que pega mucho, tío. La lástima ahora es que hemos gastado esto para nada, ¿sabes? Hostia, no, que ahí está el grandote. Espérate, tú. Abrimos. Tú, grandote, vente para acá. ¡Hostia, que viene! ¡Que viene! ¡Hostia, que viene! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Que te tenías que quitar del círculo tú, cabronazo! ¡No! ¡No, nos ha matado! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Si ya lo teníamos! ¡Ulo, tío! ¡Era esta la estrategia! Lo que es... ¡Ulo, ulo! ¡Vaya reventada! ¡No, tío! ¡No puedes defenderte! ¡Buah! ¿Dónde nos han metido? ¡Ah, buf! En una celda de estas. ¡Buah! Y cuando te... No te quitan pasta, ¿no? Bueno, pasta no llevábamos, básicamente. Vale, vale. No nos penalizan. No nos penalizan tanto, ¿sabéis? Entonces, ahora es cuestión de volver a ir para allí. Si es que me aclaro de dónde estamos. ¿Uy? ¿Esto? Ah, vale, sí. Bueno, pero es eso, ¿eh? Al fin y al cabo es eso, ¿eh? Es atraerlo a una cosa de esas y... Intentar... Mira, me voy a tomar algún platito de estos que nos dé más potencia. Esto para de la carne, para que nos esté dando ya... ¿Cuánto dura el... Daño y resistencia ETHR a más 25? Uf, pues que esto... No tenemos nada... Para el daño de estas mierdas. No tenemos nada... Bueno, habrá que ir... Habrá que jugársela. Habrá que jugarse a la gente. Que aquí hemos venido a jugar. Entonces... ¿Dónde está el pedazo de guarro este? Ah, está ahí encerrado otra vez. ¿Qué más hay por aquí? Así por casualidad. Pero... Pero... Pero esto, ¿dónde lleva, tío? Hostia, nos hemos quedado sin farolillo, ¿eh? No tenemos... Bueno, siempre nos quedará... Hacer esto. Vale, pues vamos a por el artista, Damelin. O sea, no podemos... Bueno, es que no tenemos luz. A ver, voy a ponerlo aquí. ¿Cómo abro esta puerta? ¡Hostia, que hay otro de aquí! ¡Uf! 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 Es que son chunguísimos, ¿eh, tío? ¡Uf! ¡Dios! Ahora estás pelado, estás pelado, estás pelado. Y la mierda que te dan, ¿eh? Vale, y ahora con esta... Representa que abriremos a este, ¿no? Hostia puta, es que nos hemos quedado sin luz. ¿Te lo puedes creer, tío? No tengo ni para hacer una triste antorcha. ¿Cómo? ¡Abrete, hijo de puta! Ah, vale, que te quedas con él aquí encerrado, ¿eh? O sea, como pongas el círculo ahí, estás pelado, ¿eh? ¿Qué pasa, artista? Es que nos volverá a reventar, tío. Este era duro, ¿eh? A ver. Voy a poner el círculo. ¡Eh! ¡Buah! ¡No! ¡Hostia, no, no, que no nos ha matado! Ahora sí. ¡La mochila, tío! Yo tendría que haber soltado la mochila, tío. ¿Por qué no suelto la mochila, tío? Vale, acabo de ver que tenemos un farol. Teníamos un farol de estos roñosos, pero es un farol. Entonces, vamos a por él. Dime que sigue estando jodido de vida. Es lo único que quiero saber. A ver, a ver. Vale, no tenemos maná. Pero eso tiene fácil solución. Poción. Bola. Abrimos. ¡Muere! ¡Muere, cabrón! Estoque de golem roto. ¿Qué es esto, tío? Estoque de golem y generosidad de jefe. Pues vaya, pues vaya generoso eres tú. ¿Y aquí qué hay? Peña esclavizada aquí. Hostia, un cofre. A ver. A ver. A ver. ¡Hostias! Restos secos. La alabarda cortante. Buenísima. Gran poción de magia. Arco de terror, eh. Y 50 monedacas. ¡Ojo! No está nada mal. Tenemos algo de sobrepeso. Pero bueno, porque ahora nos equipamos esto. Y quiero mirar. Acceso rápido. Quiero mirar. ¡No! ¡Me he equivocado, tío! ¡Me he equivocado! Bueno, no pasa nada. ¡Eh! ¿Por qué no podemos salir desde aquí? Si esta es la entrada, ¿no? Ya está. Hemos acabado toda la... Hostia, puta. Tío, he gastado uno de estos panáteos. Bueno, pues esto sería, en principio, por lo que yo veo, sería... El paso del fantasma, gente. Otra cosita más hecha. Pero a ver, ¿lo abres o no? Ah, sí. Porque esto hemos dicho que no nos lleva a ningún lado. Pues... Aquí está. En principio... Yo diría que ahora tenemos que volver. Vamos a ver sobre nuestros pasos. Y... Bueno, voy a darme una vueltecita por aquí, a ver. Pues ya lo tendríamos. Ya estaría una fortaleza más completada. La verdad que está así o chunguita, ¿eh? Como podéis ver, esta es la puerta donde venimos. Que no se abría por allí ni por aquí, entonces. Bueno, yo creo que ya que estamos... Pues vamos a dejar salir a este buen hombre y nos lo cargamos, ¿no? Cabrón, encima que te libero. Encima que te libero, tío. Eres mala persona, ¿eh? Es que los de tu calaya sois de verdad. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois de verdad? Esto te ha pasado por tonto. Podrías haberte ido tranquilamente y vivir una vida plena, pero no. Te libero y lo primero que haces es venir a atacarme, tío. O sea, te libero de esta puta mierda de cárcel. Eh, que mira. Que mira que asco de cárcel. Socorro, socorro. Te libero y vienes a atacarme, tío. Vete a tu casa, anda. Entonces vale por tonto. Tonto lava, tío. Vale, ahora para salir era por aquí, tal vez. Para salir de esta mierda de esto. Y salimos. Bueno, la verdad que nos estamos ya adaptando a la magia. Y a combinar un poquito magia y fuerza bruta. Pero bueno, el tema de la magia. Esto de poder hacer esto en el suelo y ¡vum, vum, vum! Eso es mágico. A mí me encanta. Así que bueno. Creo que puede ser una buena... Sí, porque por aquí es que no había nada mal, ¿no? Yo me acuerdo que me dio una vuelta por aquí y es que no había nada. Nada de nada, entonces. Creo que es una buena captura esta de aquí. Es una muy buena captura de F12, ya lo sabéis. Bueno, no, pero igualmente yo creo que pondré alguna del campo de batalla. Voy a inspeccionar un poco por esta zona. A ver si veo alguna cueva o algo y depende de cómo... Vamos para allá, va. Bueno, pues me he puesto a descansar un ratito. Porque ya que te da la opción este juego de descansar y poder, ¿veis? Nos hemos recuperado todo lo de... Mirad la magia como la tenemos ahora. ¿Veis que estos son los dos puntos que nos hemos puesto de más? Que nos hemos quitado algo de salud y algo de estamina. Pero que considero que si vamos a ir de magos necesitamos magia por doquier. Entonces, pensando y pensando ahora mientras venía para acá... El barco este, ¿os acordáis que ya lo hicimos? Que este es el barco que naufragamos nosotros. Y que por allí nos vamos a el bosque de Emnercar. Pues estoy pensando de hacer el campamento de los bandidos este de aquí. Ya que lo tenemos aquí al lado. Lo único que estamos... Estamos sobrecargadísimos de peso. O sea, a 118. Pero bueno, como podemos dejar la mochila y tal. Vamos a inspeccionar. Y así ya dejaríamos hecha la zona. Esta de aquí. Esta de aquí. Nos faltaría esta y esta. Que no sé cómo llegar todavía aquí. Y tendríamos hecha la fortaleza de Vendabel. Y tendríamos que hacer las ruinas antiguas y esto. Y nos quedaría la torre de Sauron. Entonces... Ya habríamos hecho bastante de Keroseno. Yo creo que está bastante bien. Keroseno creo que se llama, ¿no? Es que yo ya... Yo ya me lío. El tema es que si el barco está por aquí... Las... Ah, mira aquí el campamento este. Este campamento... Me acuerdo que parecía que no había nadie. Pero tenías que entrar dentro del campamento. ¿Tenemos otro farol? Tenemos uno nuevo. Vale, nos ponemos el nuevo aquí. O sea, lo que... Salud no nos ha regenerado casi nada, tío. Bueno, nos tomamos una poción de salud. Que para eso la tenemos. Hostia, que sí que hay gente, tú. ¿Por aquí no puedo entrar? Hostia, pues espérate que yo... Pensaba que no había gente que creo. Uy, ¿y por aquí tampoco? Hostia, que tenemos que dar la vuelta a toda la montaña. Hostia, que no hay gente que dar la vuelta a toda la montaña. A final, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Porque el campamento es bastante grande. Y hay bastante peña. Entonces, es que mirad cómo vamos. Es que vamos a 116 de 110. Y aparte de todo esto, estamos sin ropa de abrigo. Y nos estamos medio congelando. Entonces, yo creo que... Bueno, nos hemos hecho una fortaleza que está bastante complicada en este capítulo. Vamos a ser cautos. Nos vamos para casa. Ahora hacemos la venta de todo lo que hemos pillado en la fortaleza. Ahora os la enseño. Y en el próximo capítulo podemos hacer el campamento este de bandidos. Y alguna cuevecita más. Para acabar ya de hacer la zona de queroseno. Creo que se llama. Y nos iremos hacia el pantano ya. A ver qué nos dicen por ahí. Que hace días que no vamos. Hostia, cuidado con esto. Yo os digo una cosa antes de llegar a casa. Y es que mirad qué paisajes. O sea, yo os lo digo de verdad. Yo he jugado al Zelda Breath of the Wild. Gracias a mi prima que me dejó la consola. Porque yo no tengo la Switch. Y es que las caminadas que me hago con este buen hombre. O sea, es que tampoco son... No son pesadas. Porque al fin y al cabo, o sea, es que... Vas contemplando el paisaje. Te vas encontrando con cuevas. Te matas casi como pasa. Entonces, mira. Por ejemplo, aquí en esta zona. Hay una cueva de... Creo que es de hienas. Entonces, si eres rápido y astuto. Te metes... Coges una cosa que hay de un cadáver y te sales. Y hasta luego. En este caso a lo mejor me la cargo porque nos puede venir bien para... Para hacer comida ahora cuando lleguemos a casa. A lo mejor no hay ni hienas, ¿eh? No, es que no... Ya me la cargué. Era esta. Ya vine, veis, y está vacío. Pero bueno, que es lo que os digo. Que os vais encontrando cosas en el mapa. O sea, porque el mapa... O sea, os marca lo que es... Digamos, las fortalezas y las cosas grandes del juego. Pero después hay muchísimas, pero muchísimas. Por ejemplo, cuevas de troglodita. Cuevas de... En cada bioma, pues cuevas de dinosaurios. O sea, todo esto de aquí. Todos estos puntos de aquí. Muchos son cuevas. Otros son... Creo que son cosas que hay en el mapa. Pero muchos son cuevas. Entonces, es una burrada este juego. O sea, es un juego enorme. Completamente enorme. Y ya os digo, por el módico precio de 10 euros en Instant Gaming. Este juego creo que es la mejor ganga que me he comprado en mi vida. Juego de más de 100 horas. Un Skyrim de toda la vida de Dios. Un The Witcher. Pero con un estudio más indie. Y bueno... Y con sus fallos y con sus virtudes. Pero o sea, quedaros con la caja de 100 kilos. Son dos baúles mal puestos. Que no están ni rectos. Ataos. Entonces, bueno, en fin. Cositas que a mí me gusta disfrutar. Vamos para casa. Ya estamos en casa. Mirad qué bonito. No me cansaré de decirlo. Nuestro farito. Con la puesta de sol. Llegamos ahogaos. Reventaos. Mareaos. Y vamos a hacer nuestra venta diaria. Entonces, venimos hasta el buen hombre que ya no sabe. Dice, pero que no sé dónde meter las cosas. Por el amor de Dios. Que no sé dónde meter ya más cosas que me traes. Entonces, vamos a ver. Esto que de golem roto. Bueno, esto fuera. El escudo este vale 270 monedas. O sea, ojo con el escudo que tenemos. Que es que es una brutalidad. Vale, pues vamos a vender esto. 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 Tenemos una que es de 10. Entonces, también la vendemos. Este no nos interesa. Estas botas tampoco. Esto sí. Un farolillo de estos me lo voy a quedar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pociones de estas también me las quedo. Que también me interesan. Un de estos de agua se lo podemos dar. Esto de insufruido que concede el elemento etéreo. Al aplicarlo en un arma cuerpo a cuerpo. Ah, bueno. Estos son... Pero bueno, tampoco hace falta tener... Tres. Con dos que tengamos va que te chutas. Esto igual. De esto no vendemos nada. Esto es que tampoco lo ponemos mucho. Entonces venderé dos. Vamos más a magia nosotros. De vendas bien. Esto también voy a vender un par. Porque se nos va a poder ir. En breve. Esto lo vendo también. El pedernal también lo vendo. Una flor de aves. Oye, muy miedo de unas energías muy acogedoras. Se puede usar para fabricar equipo único. Esto nos lo quedaremos también. Esto tenemos seis. O sea... Fuera. De esta también tenemos un montón en casas. Con una pizca... El resultado de fusionar la piedra con una pizca de mezcla. Es que tenemos muchos en casa de esos. Esto sí que nos lo quedamos. El maná también. Fragmento de paladío. O sea, esto vamos y nos lo quedamos. Y fabricación de armas. Esto también nos lo vamos a quedar. Esto se lo vendemos y esto se lo vendemos. Me voy a guardar varias... Ah, no. Esto lo podíamos vender, ¿no? Se puede... Sí, sí. Esto era para vender. Perfecto. Dos. Muf. ¡Madre mía el viaje, gente! 400. Espérate. Que esto también nos lo quitamos de encima. Esto también. Esto que de golem... Esto ya lo tenemos aprendido, creo. Y arco de terror. ¡Buah! 483 monedacas, gente. De la fortaleza de allí. O sea, increíble. Eso es increíble. ¡Dios! Espérate, que le quería comprar. Hay que comprarle... ¿Es algo que necesitas? A ver si tiene trapos. Esto, esto. Aceite denso. Hay que comprárselos todos. O sea, todo. Porque esto nos sirve el aceite denso. Aquí. Bueno, ya nos lo pone aquí. El farol de explodador. Le pones con aceite denso. Y se recarga el farol. De luz y de color. Entonces nos lo ponemos otra vez en el acceso rápido. Perfecto. 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 Pues ya tenemos todo lo que queríamos vender. Tenemos 500 monedas más las 800 de casa. Tenemos 1400 monedas. Casi, gente. Casi 1400. Entonces. Creo que ha llegado. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Mira. En el capítulo siguiente nos vamos a ir al sitio este. Como veo que vamos bien de equipamiento ahora y tal. Nos vamos a ir a la de esto de bandidos. Ahora voy a hacerme todas las cocinas yo fuera de cámara. Yo voy a dejar al tío perfecto. Y nos vamos a ir a la zona de los bandidos estos. Y alguna cueva más que he visto ahora de camino. Para acabar de hacer dinero y acabar de hacer todo. Y después de eso. Lo que haremos será ya irnos a... Creo que me voy a ir a la zona otra vez del bosque de Endcard. Porque quiero comprar mejoras que nos daban. Que una era velocidad a 40% más. O sea, que corramos un 40% más rápido. Valía 500 si no recuerdo mal. Y esa la quiero y la quiero ya. Entonces. Quiero eso. Y quiero más cosas que teníamos por ver. Quiero armaduras buenas. Con mil y pico o dos mil. Que podemos reunir. Haciéndolo del campamento de bandidos este. Creo que nos podemos juntar. Vamos a dormir hasta el... Bueno, tampoco es necesario. Yo creo que despertándonos por aquí. Entonces. Se viene un capitulazo. El próximo capítulo. Y mejor el siguiente. Así que no dejéis de apoyar el vídeo. Y de verdad. Si eres de los que está hasta este momento en el vídeo. Y me estás escuchando decir esto. Dímelo y déjame un comentario. En los comentarios. Que en el próximo vídeo. Te voy a saludar de forma efusiva. Por esperarte hasta el final de los vídeos. Para poder... Bueno. Para disfrutar del vídeo básicamente. Y disfrutando del contenido. Así que. Muchísimas gracias de verdad. Un like si os ha gustado. Suscríbete si no lo estás. Y comentadme lo que queráis. Y sobre todo lo que os he dicho. Si llegáis hasta aquí. Comentadme. Que os saludaré en el próximo vídeo. Así que. Nada más gente. Cuidado mucho. Y nos vemos. Chao. Juegazo. Juegazo. Juegazo.